El año 2021 ha sido declarado el Año Iberoamericano de las Bibliotecas gracias a la 20ª Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura de Iberoamérica, la cual fue realizada en el año 2019 y esta nos dio la oportunidad para abrir una conversación regional alrededor de la biblioteca, sus funciones sociales y su potencial como un dispositivo cultural y político en los diferentes territorios de la región. En este contexto, pero además considerando que Colombia es un país netamente rural y que tenemos un importante sistema de bibliotecas, empezamos el día de hoy el Diplomado en Bibliotecas y Ruralidad. En este marco estaremos preguntándonos de manera insistente por las vinculaciones de la biblioteca con los contextos rurales, las prácticas y saberes locales y, por supuesto, el fortalecimiento de los proyectos campesinos. El Diplomado en Bibliotecas y Ruralidad está compuesto por cinco unidades temáticas que nos permitirá ir adentrándonos en la comprensión de la realidad en la ruralidad, tanto en el país como en el departamento. En la unidad número uno estaremos trabajando el tema de la comprensión de realidades y contextos rurales. En la unidad número dos nos acercaremos a los procesos bibliotecarios y territorios rurales, tanto en la región, en el país y en Latinoamérica. En la unidad número tres estaremos trabajando proyectos bibliotecarios y su articulación con las economías familiares campesinas. En la unidad número cuatro estaremos trabajando la educación rural, su vinculación con las participaciones comunitarias y familiares. Y finalmente, en la unidad número cinco estaremos trabajando los proyectos para la biblioteca campesina y rural. Para hacerlo estaremos viendo cómo podemos construir planes de lectura, escritura y oralidad que permitan que el lenguaje sea un articulador en los territorios. Finalmente, invitarles a participar activamente de este espacio que hemos pensado con todo el cariño, con todo el corazón y en el cual estamos seguros que no solamente será un aprendizaje para ustedes, sino también para nosotros como Escuela de Bibliotecología que insiste en la necesidad de fortalecer el proceso bibliotecario del país, los procesos bibliotecarios comunitarios alrededor de ese bien común que es la biblioteca, un proyecto social del que todos y todas somos parte. ¡Gracias!